Hola, hoy les voy a mostrar esta manicura que me hice, normalmente cuando ya queda poquito para la navidad yo me hago una manicura que sea lo más cercana a la idea del nacimiento de Jesús, no tengo placa que tenga el nacimiento, existe una en uber chic pero es muy cara y he buscado en otras marcas pero no hay y lo más cercano ha sido esta que tiene unos reyes magos, otra placa que tiene angelitos, estrellas Feliz Navidad y que tengo una placa de moyu que es con puras canciones, villancicos navideños, están en inglés y esta es una de las canciones que está en esa placa y lo que dice habla del nacimiento de Jesús, así que si te gusta y te interesa te invito a seguir viendo el video Joy to the world, the Lord is come Let earth receive her king Let every heart prepare him rule And heaven and nature sing And heaven and nature sing And heaven and heaven and nature sing Joy to the world, the Savior reigns Let men their songs employ Let men their songs employ While fields and floods Rocks, hills and plains Repeat the sounding joy Repeat the sounding joy Repeat the sounding joy Repeat, repeat the sounding joy No more let sins and sorrows grow No thorns infest the ground He comes to make his blessings flow For as the curse is found For as the curse is found For as, for as the curse is found ¡Gracias! 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 Bueno y como vieron este es el resultado les deseo que tengan una hermosa navidad llena del amor de la familia del amor de Dios que rehenen sus hogares y que puedan descansar y estar muy muy contentos les agradezco su compañía ya son 555 suscriptores lo que me alegra y me emociona mucho les deseo muy hermosa navidad y un feliz año nuevo a todos ¡Adiós! ¡Gracias! 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 J vicinity de la dépona nda